Me puse a colgarle un latino, ahora que asumí de peronada que te di Él solo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata, porque venía engañó la ingrata Que no supo nunca, mi amor era presión Y que su mirada, respetaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, viola Y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Ni nada, la quiero Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata, porque venía engañó la ingrata Que no supo nunca, mi amor era presión Y que su mirada, reflejaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, dio la media vuelta Y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Ni nada, la quiero Bueno, muchas gracias, que fue decirle a la próxima